¿Querés hombre? ¿Querés hombre? ¿Querés hombre? Son solas en ahorita, Sino que te los voy A mostrar más adelante obviamente en este video Obviamente gente La que van a traer en este video Obviamente los que también cumplen años son La fiesta obviamente Mi parte va a ser de temática Y otra parte va a ser la temática Avengers En serio, es un poquito extraño gente Es un poco extraño juntar dos temas en una sola fiesta gente Es un poquito extraño, pero creo que va a estar muy divertido Y bueno gente, espero que les guste muchísimo este video Y ya comentemos Y bueno gente, ya tengo que así que me voy a empezar a cambiar Así que a la una, a la dos y a la tres Y bueno gente, ya regresamos Y esta es la lopa que ya tengo puesta obviamente Vean, el pantalón Y la camisa de la serie de anime del adulto obviamente Así que gente, ahorita volvemos cuando ya empiece la fiesta obviamente Y también les voy a mostrar como otan las decoraciones de la fiesta también Así que ahorita volvemos Bueno gente, ya estamos y les tengo que decir que ya termine de mostrarles la decoración de la fiesta obviamente Y ahorita mismo les voy a mostrar las piñatas típicas gente Ya, vamos Bueno gente Aquí está una de las piñatas que es de Elsa De Frozen obviamente Y aquí está la otra piñata Que es de Anna Ay pues no Toco puedo moverla un poquito para que la vean bien Por la vean Aquí está Anna De la película Frozen Y aquí están estas dos piñatas Que una de Batman Y otra de Iron Man De la De varias películas de Avengers obviamente Y también una de las piñatas obviamente Una de las piñatas obviamente Puedes meterse al control por qué piñatas te eligen Que floten o Avengers Y una de las otras ahorita volvemos cuando ya empiece la fiesta ¡Hola chicos! y para nosotros que den muchos like a este video que llegue a la meta de 10.000 millones adiós chicos adiós adiós y vas a suscribirnos a todos los canales si no se suscriben van a tener mala suerte de toda la semana adiós chicos el super divertido estamos sus canales youtube para este 1000 millones les mandito arriba por estar suscribiendo estamos grabando un video para chicos y ya llegaron esas princesas llegaron porque están en muchas muchas felicitaciones a este video y gracias este canal de David hola David Jonathan 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 den manito arriba porque vamos a brincar no se que al meter a brincar super caldo bueno chicos nos esperamos en el nuevo video de adiós de Jonathan de Jonathan bueno chicos vamos a esperar este video adiós vean gente aquí están en otro lado que es de los Avengers vean todo lo bonito que está vean aquí está toda la decoración de Avengers y aquí está la de Frozen ustedes le pongan en los comentarios cuáles dicen si Frozen o Avengers pero los dos temáticas están muy pero muy muy lindas gente ustedes diganme cuáles dicen Frozen o Avengers y bueno gente ahorita volvemos bueno gente aquí están con mi Toblina que está vestida de de Elta pero no tiene pero se quita los guantes y la corona pero aún tengo tiendo parecida alta y bueno ahorita voy a mostrar mi otra Toblina aquí está mi Toblina que es mi Toblina más pequeñita que la china que está vestida de Ana de la película Frozen y bueno saluda 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 la cámara aquí díganme como estaba bonita bueno gente ahorita volvemos bueno gente aquí está la decoración aquí está la decoración esta es la decoración esta es la decoración de Avengers y esta es la decoración de Frozen y esta es la decoración de Frozen y vean aquí hay coquet de Avengers y aquí hay coquet de Floaten y mira hay un plan ahí aquí hay cantidad de Floaten manzanas de caramelo un patel de Floaten un patel de Avengers hay cantidad de Avengers dulce de... con colores de los Avengers manzanas de caramelo y los regalos que... que algunos que son de mi... de yo... mío y de mis hermanos y de mi Toblina también ustedes díganme que les parece yo sé... y... díganme también que ustedes cual eligen Floaten o Avenger pónganmelo acá en los comentarios y bueno gente ahorita volvemos cuando ya empecemos cuando ya empecemos con la piñata bueno gente aquí están las primeras piñatas que vamos a romper y ahorita las voy a introducir las demás pero estas van a ser las piñatas que vamos a romper bueno gente aquí... ya vamos a empezar ya a romper las cuatro piñatas gente así que... ahorita voy a ver cuando ya terminamos de romper las piñatas bueno gente le tengo aquí así que ya terminamos de romper las piñatas obviamente no le pude casi grabar cuando rompimos las piñatas gente no le pude grabar casi nada pero obviamente fue muy divertido obviamente cuando rompimos las piñatas pero obviamente no pude grabar la piñata perdón pero así voy a poder grabar que nos robamos los regalos y comandos el pastel obviamente entonces ahorita volvemos estas son las piñatas que cantan a la mi a la mi a la mi yo a la mi yo no te amo los pasos de la canta más abección que mientras se la nació la canta más abección ya no están perdidos la luna ya se metió que eres hombre, que eres hombre que eres hombre que eres hombre que eres hombre en el mundo que eres hombre que eres hombre ¡Muchas gracias! Mira que ya amaneció Y a los balas y a los cal A la luna ya te metió ¡Que le muela! 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 ¡Ouuy, ouy! ¡Que le muela! ¿ging? ¡Que le muela! ¿No puede? Mira. Mira, mira. 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 Yo voy a dar dos alternativas. Una. Venga, si te zamutas, no te zamutas tú sola. Mientras. Va a pasar. Va a pasar. Así que por decir. Así que mejor decidas, tú sí o yo no. Mira. Pero es allá. Aunque digas tú el juego, no hay que ver dónde. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico y promesa! ¡Sí! ¡Qué rico! ¡Qué rico! No, no, dale ¡A esto lo hago yo! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué dijiste que tu? Tengan, te los pierdo dos ¡No, te los pierdo dos! ¡No, te los pierdo dos! ¡No, te los pierdo dos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Se los pierdo! ¡Se los pierdo! ¡Se los pierdo! ¡Dime! ¿Te gustó la fiesta? ¿Cómo estuvo? ¡Muy bien! ¿Qué bonito que te gustó? 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 ¿Te gustó la fiesta? ¿China? ¿Te gustó la fiesta? ¿Te gustó la fiesta? ¿Te gustó muchísimo la fiesta? ¿China? ¿Qué bonito que te gustó? ¡Ah! ¿Ya le dieron el permiso de trabajar? ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, gente. Ya tengo que decir que ya acabó la fiesta, gente. Obviamente la fiesta fue muy pero muy divertida. Me gustó muchísimo. Le digo que mi hermano Topes David y a mi Dotto Blin y a mi Dotto Blin Es una fiesta que jamás pero jamás vamos a olvidar, gente. Y espero que ustedes tampoco se olviden de esta fiesta porque en serio está muy pero muy increíble. Y también ponganme ustedes acá abajo en los comentarios y cuál tema le gustó más, si es de floating o al de avengers realmente, ponganme en la cabeza y te lo comentaré y yo con mucho gusto le voy a responder y bueno gente ya ahorita volvemos y bueno gente espero que te haya gustado muchísimo este vídeo y si es para que quieran más vídeos a veces, sugerente a mi canal que es tu canal, le damos a suscríbete a la campanita y también denle muchísimo like a este vídeo para que mi canal sea creyéndose muchísimo amor y muchísimo cariño y pongan aquí abajito en los comentarios cuál fue la cuál fue la de la temática que más les gustó si les gustó floating obviamente pongan las imágenes del copo de nieve o un hombre de nieve y si les gustó obviamente a venger pues pongan la imagen de un escudo o una espada si les gustó este tema, o si les gustaron los dos temas trasera de floating y avengers pero también ponganlo acá en los comentarios totalmente y les digo que insiste a mi gente que no importó que las fiestas fuera de dos temáticas lo que importa es que yo me divertí muchísimo en ese ya tan pero tan especial al igual que mi torlinas y mi hermano super davil y espero que todos ustedes también se hayan divertido en este vídeo y en ese ya que es muy pero muy especial obviamente, pongan acá abajito en los comentarios cuál fue su parte que más pero más te gustó este vídeo frente a poco de lo que habéis visto en los comentarios y bueno gente espero que te haya gustado muchísimo este vídeo y un suscríbete al canal y les vamos a tener muchísimos promisos eventos lo quieren mucho gracias adiós adiós ah 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 ah